¡Ariba las manos señoras y señores! ¡Porque esto es Andor en Vivo! ¡Sí, sí! ¡Ey! Para mis amigos de Imprea Producciones ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Actora en uno! ¡Elicitos! Tengo una chica vacilona Siempre que se viste a la mona ¡Oye, chica! ¡Oye, oye! ¡Vacilona! ¡Vacilona! Los tópicos colobian de alba y ¡Ay, bien! Su mirada se si me provoca ¡Oye, chica! ¡Una vez más! ¡Vacilona! ¡Oye, chica vacilona! ¿De qué haremos el amor? ¡Tus encantos me enloquecen! ¡Yo te haré feliz! ¡Viste, dice, dice! ¡Oye, chica vacilona! ¿De qué haremos el amor? ¡Oye, chica, dos, me enloquecen! ¡Yo te haré feliz! ¡Y ahora! ¡Y esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Y a las chicas de Andorra ¡Si les gustan las chicas! ¡Vacilona! ¡Si, si! ¡Los amigos de Imperial Producciones! ¡Los amigos! ¡Y arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Adoro a mi uno! ¡El éxito! ¡Súper por el fin! Tengo una chica vacilona Siempre que se viste a la mola ¡Oye, chica vacilona! ¡Los amigos cuando viene al baile! ¡Su mirada se hace y me provoca! ¡Oye, chica vacilona! ¡Oye, chica vacilona! ¡Ven, que haremos el amor! ¡Tus enganos me enloquecen! ¡Yo te haré feliz! ¡Qué te dice, dice! ¡Oye, chica vacilona! ¡Ven, que haremos el amor! ¡Tus enganos me enloquecen! ¡Yo te haré feliz! ¡Y ahora! ¡Y esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Y dónde están los soleteros! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde están los novios! ¡Dónde están los marinos! ¡Dónde están los marinos! ¡Muchas gracias, hoy hay gente hermosa! ¿Y dónde están los invitados? ¡Hintero, chico, que no van a trabajar hasta arriba! ¡Claro que sí! ¡Yo quiero saber! Esta noche en Achucaya nos dijeron que a hinchas del Bolívar ¡Será cierto! ¿Dónde están los bolivaristas? ¿Qué dicen? ¿A quién le dicen papá? ¡Oye, no se escucha! ¿A quién le dicen cambio? ¡Eso, chico, gracias! ¡Pura almas, mira! ¡Y por ahí también nos decían que hay hinchas del Tigre! ¡Será cierto, Nacho, calla! ¿Dónde están los estronguistas? ¿Qué dicen? ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Vive! ¡Tigre! 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 ¡Oye! ¡Mira Miguel Nacho, vana! ¡Hincha del Tire! ¡Señoras y señores! ¡En Achucaya 2024! ¡Estos son los internacionales Andorra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vivo! ¡Viva C! ¡Viva C! ¡Viva C! ¡Viva C! ¡Viva C! ¡A va, chavala! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Chopar, niños! ¡Brancate, gente, mamá, niños! ¡Que chupen! ¡Que chupen! ¡Voy! ¡Viva C! ¡Viva C! ¡PA! ¡Viva C! Y siempre can Bour! ¡Viva C! ¡Viva C! Con mercadería, adoran las ferias Mi trabajo es duro, pero muy honrado A veces sí ojo, a veces no vengo Me ganó la vida, para mi familia Los hermanos de Mami ¡Y las palmas! ¡Arriba! 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 ¿Dónde está la hermosa gente? ¡Mami, chicos, chicos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muchas felicidades a los novios! ¡Para mis hermanos de Chocaya! ¡Polivien y el mundo! ¿Dónde están los convenciones? ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¿Cantamos! ¡Cantamos! ¡Cómo dicen! Y yo soy comerciante Sí, soy comerciante ¡Sí, sí, sí, sí! Soy contrabandista ¡Ay, muchachos! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Llegué de guía, y yo ando viajando, con mercadería, adoran las ferias, y mi trabajo es duro, pero muy fordado. A veces si yo perdido, a veces no perdido, me ganó la vida, a la misa mi vida, y yo soy cohesión, mi vida es viajante, a veces si yo quiero, nadie sabe de mi dolor. Soy contrabajista, solo Dios me ayuda, no tengo horario, el negocio es mi hogar. ¡Listro! ¡Puose! 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 ¡Felicidades! ¿Dónde están los amigos de Sindicato Litoral? Grupo Amarua, queridos chicos, dice. Y yo soy cohesión, mi vida es viajante, a veces si yo quiero, nadie sabe de mi dolor. Soy contrabajista, solo Dios me ayuda, no tengo horario, el negocio es mi hogar. ¡Puose! 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 ¡Chocariña! ¡La chocaya! ¡Para mis hermanos comerciantes en la chocaya! ¡Eh! ¡Eh! ¡El comerciante! ¡El comerciante! ¡El comerciante! ¡El comerciante! ¡El comerciante! Para arriba voy Sí, señor Y las palmas de arriba Los brazos de arriba Y arriba en las manos Y arriba en los brazos Sí, 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 señores Soy en Achuca y a los 1024 Estoy sancor en vivo Oye, 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 oye Y otra vez Para arriba Achuca y a Y dónde están los sueltinos Achuca y a Jepa, Jepa, Jepa Jepa, Jepa Jepa ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bueva chiquita, mueva! ¡Bueva cholita, mueva! ¡Bueva chiquita, mueva! ¡Viva lo que sé! Cuando te encuentres con él tiene toda la verdad que no se puede amar a los corazones Cuando te encuentres con él foméntale por favor que no quiero compartir los besos y tu amor ¡Bueva chiquita, mueva! Ay, dile, dile, dile dile que arroches no te sé con él ¡Egnacho, calla! Dile que a él ya no lo amas ¡Ya no lo amas más! Dile que saldría a quién tú quieres a quién no te amas ¡Ay, dile, dile, dile! Dile que la verdad ya no la engañes ¡Una vez más! Y de la última vez que te hice el amor ¡Echo, chicos! Y tu mente se le escuchó mi nombre ¡Qué cosa! Mi nombre ¡Y las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Y dónde están las lindas gente solteras? ¡Mis hermanos me achocará! ¡Que ayuda! ¡Para que vivir! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Ba! ¡Hey! ¡Ba! ¡Hey! ¡Ba! ¡Hey! ¡Ba! ¡Hey! ¡Ba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Toda chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva, Cholita! ¡Mueva! ¡Toda chiquitita! ¡Mueva! Cuando te encuentres conmigo Y luego dale a la verdad Que no se fue ni llamar A los corazones Cuando te encuentres también Cholita Por favor Que no quiero compartir Tus besos y todos Dice Ay dile Dime que no te lo hice conmigo Dime que a él Ya no lo amas Dime que es a mí A quien tú quieres Que goza Ya estamos Ay dile Dime que la verdad Ya no lo engañes Dime que pensando En ti lloraste Eso si Cuando descubriste que ayer El amor De tu vida Hey arriba Hey Bailando Hey Ve Arriba Hey Si, 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 si Para ti, para ti Para mí, para mí Para ti, para ti Para ti, para mí Dile a casa mía que tú quieres, a quien tú amas Ay, dile, 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 dile la verdad ya no lo engañes Tiene bien tu perfume y tu aroma, aún se encuentran en el sofá de mi cuarto Y en achotalla Ven arriba, ven bailando, si, 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 si Para ti, 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 para ti ¡Vive! 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 Dile a la ventana y galles más ¡Señor! Y las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Y los brazos de arriba ¡Ey! ¡Ey! Y arriba en el bar ¡Ey! ¡Ey! Y arriba en los brazos ¡Ey! 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 ¡Wa! ¡Wa! ¡Aciba las palmas todos! ¡Saben que llegó! ¡Una! ¡Una! ¡Esta noche! ¡Llega! ¡Llega! ¡Dicen que oración de América! ¡Una vez más! ¡Para niños! ¡Para mi gente linda y de Chocalla! ¡Ajá! ¡Esta noche! ¡Dicen que oración! ¡Más al contrario! ¡Me olvidarás! ¡¿Dónde está? ¡Nos invitamos! ¡El día! ¡El día! ¡Que yo me muera! ¡Que yo me muera! ¡Pas que yo llorar! ¡Pas que yo llorar! ¡Más al contrario! ¡Claro que sí! ¡Me olvidarás! ¡Captamos! ¡Pincel! ¡¿Por qué?! ¡Fui un estorbo en tu camino! ¡Que vivan los novios! ¡¿Cómo dicen?! ¡¿Por qué?! ¡Fui un estorbo en tu camino! ¡Fui un estorbo en tu camino! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡Sí! 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 ¡Mi pecado! ¡Mi pecado! ¡Y que vivan los novios! ¡Hachos rayos! ¡¿Cómo dicen?! ¡Puedo hacer! ¡Puedo hacer! ¡Puedo hacer! ¡Puedo hacer! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Las dos cuantanes! ¡Para ti me apoyas! ¡Te ganamos! Hoy día, que te vio de vayar ¡Más te lloraré! ¡Más al contrario! ¡Me olvidarás! ¡Dónde están los novios! ¡Gracias! Hoy día, que te vio de volar ¡Más te lloraré! ¡Más al contrario! ¡Más al contrario! ¡Más al contrario! ¡Catamos! ¡Porque te vio de estupor En mis dos caminos! ¡Marquivivi! ¡Catamos! ¡Porque te vio de estupor En mis dos caminos! ¡¿Y dónde están? ¡Más al contrario! Mi pecado fue enamorarte Mi pecado fue maravilloso Para que sorprendes a mi Y las palmas arriba, las palmas arriba Mi pecado fue Quirini Y pecado fue Amarte Arriba Chocana, pa' Quirini Mi pecado fue El Amor Mi pecado fue Amarte Para que sobre esta vida Amarga Mi pecado fue Amor Mi pecado fue Amor Para que sobre esta comida Hasta mi muerte Muchísimas felicidades ¿Dónde están los novios? Vamos Rudy Vamos Giovanna Rudy, Giovanna Rudy, Giovanna Rudy, Giovanna Arriba Chocana Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y arriba las manos Y arriba los brazos Muchísimas gracias Aquí está con ustedes Los Internacionales ¡Angura! ¡Y la escurrió boliviana chocalla! ¡Y esto va! ¡Vara a ti mi amor! ¡Uno! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Angura, mis curas! ¡Se la sabe! ¡Mile, si yo le muere aquí! Marquita, 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 donde voy yo canto por vos, por esos cabellos, por ese cuerpo bonito, y estos ojos soñados, y labios color carmesí. Y arriba, hey, 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 A usted yo la quiero, a usted Marujita Amaro A usted yo la adoro, a usted Marujita Amaro A usted yo la quiero, a usted Marujita Amaro A usted yo la adoro, a usted Marujita Amaro ¡Alguien las manos señoras y señores! ¡Hoy esta noche lo bailamos, lo gozamos! ¡Sírvete lleno, sírvete 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 lleno! ¡La Cumbia Boliviana! ¡Pose! 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 Y esto es la cerveza, la cerveza, la cerveza ¡Para ti amado! ¡Y adoro están los cervecinos! ¡Fengando! La cervecita, celuchillos, por los novios del año Todos, y las palmas arriba Y los brazos de arriba Que arriba los novios Arriba los invitados Y un cariño Y ya estamos, como dice Si por ti estoy sufriendo Por tu amor estoy llorando Cuántas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Mira lo que hago con tu amor Mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago con tu amor Mira lo que hago yo por ti Solo por ti Por ti Ay Cholita, yo hice Tú eres como la cerveza Que se toma y se bota Tú eres como la tierra Y va del camino Tú eres como la cerveza Que se toma y se bota Tú eres como la tierra Y la de la tierra Y vamos arriba Chocalla Soy tonto, 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 soy tonto y va a parar De aquí pa' allá 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 Arriba los parrinos Que vivan los luvios ¿Dónde estás chocada? Si por ti estoy sufriendo Por tu amor estoy llorando ¿Cuántas veces sí o te he dicho Que te quiero con el alma Vida, lo que hago con tu amor Vida, lo que hago yo por ti Vida, lo que hago con tu amor Vida, lo que hago yo por ti ¡Todo por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Tú eres como la cerveza Que se toma y se bota Tú eres como la piedra Y la de del camino Tú eres como la cerveza Que se toma y se bota Tú eres como la piedra Y la de del camino ¡Cantamos! 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 Tú y tú llorando ¡Cantamos! 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 ¿Acaso no sabes que yo te olvidé? ¡Vamos, Yuri! Ya no te quiero Ya no te quiero Ya tengo otro Ya tengo mucho amor ¿Acaso no sabes que yo te olvidé? Me jodes que tú Ya no te quiero Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¡Ya fuiste mujer! ¡Excel! ¿Dónde están los decepcionados? ¿Dónde están los camotes sin suerte? ¡Hola, chocada! ¡Brasos arriba! ¡Las palos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Venga, vamos! ¿Acaso no sabes que yo te olvidé? ¡Vale, Cristina! Ya no te quiero Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¡Venga, mira! ¿Acaso no sabes que yo te olvidé? Ya no te quiero ¡Excel! Ya tengo otro amor ¡Venga, mira! Y las palmas ¡Arriba! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya que olvidé! Te digo tu amor mejor que tú ¡A Gilberto! ¡Dónde están los sueños! ¡Sí! ¡Y las palmas arriba! ¡He, pa! ¡He, pa! ¡He, pa! ¡He, pa! ¡He, pa! ¡He, pa! ¡Si, señor! Y las palmas arriba ¡Eh, eh! Y los brazos arriba ¡Eh, eh, eh! Y arriba en las manos ¡Eh, eh! Y arriba en los brazos ¡Eh, eh, eh! Muchísimas felicidades ahora que te presente esta noche, ¿ah? ¡Oye Nacho, calla 2024! ¡Estos son los Internacionales Angola! ¡Chico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vivo! ¡La Curio de Llanar! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oye, oye! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¿Y dónde están los chororos? ¡Cantamos los chororos, vixe, vixe, vixe! ¡Comparame! 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 ¡Eche mi amor! ¡Fueba chiquita! ¡Fueba! ¡Fueba chorita! ¡Fueba! ¡Fueba chiquitita! ¡Fueba! Nadie te amará, como yo te amé, nadie te quedará con la sombra del corazón Nadie borrará, las huellas de nuestro amor, si me comparas tú Y entonces comprenderás cuánto te amé ¡Y las chicas son míos dicen! ¡Compárame! ¡Compárame! En sus labios, en su cuerpo, y en su piel ¡Quiero que sí! Y verás que no te amaron, como yo te amé ¡Y llorarás amargamente! ¡Ya te votó! ¡Compárame! ¡Compárame! Y no finjaste tan triste por lo que pasó Me dejaste cuando más me necesité ¡Y sufrir! Y ya no vuelvas a llamarme, solo compárame ¡Las patas arriba! ¡HEY! 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 ¡A chocalizar! ¡Ey! 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 ¡So! ¿Dónde están los solteros y las lindas solteras de Xerixi? ¡Compárame! 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 ¡Cacha mi amor! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva, cholita! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquitita! ¡Mueva! ¡Compárame! 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 ¡Nadie te amará como yo te amé! ¡Nadie te quedará con la sombra del corazón! ¡Dice! ¡Nadie borrará las huellas de nuestro amor! ¡Compárame! 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 ¡En el día y a la noche y al amanecer! Sentirás que no te quiero, como te quise yo Y llorarás amargamente, porque no te quiero compármelo Y no busques una excusa para poderme ver Te llenaste de amor y no está bien Si ya no vuelvas a llamarme, solo compármelo ¡Felicidades! ¡A Chocalla! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Un pasito por aquí! ¡Un pasito por allá! ¿Dónde está Chocalla? ¡Que estamos todos! ¡Sí, sí, sí! ¡Compárame! ¡Chompárame! En sus labios, en su cuerpo, y en su piel ¡Eh, señores! Y verás que no te ha amado, como yo te amé ¡Claro que sí! Y llorarás amargamente, porque no te quiero compárame ¡Compárame! ¡Compárame! Y no busques un motivo, ni un porqué ¡Elegíste aquel amor para irme con él! ¡Mejor ganame, me aguanta y olvídame! ¡Compárame! 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 ¡Compárame Aquí están los internacionales ¡Ambura! ¡Los clásicos de siempre, mi gente! ¡Y levátense, levátense! Y yo quiero saber dónde están las chicas que se quedaron esta noche Solas, solas, solas de amor, solas de amor Solas de amor en Achocaya Achocaya en el 2004 Éxito, éxito, éxito De hoy, mañana y siempre Ella era una chiquilla Nunca ya había enamorado Y ya conoció a un hombre Que le enseñó a amar y a hacer promesas Ella al creer en sus palabras Se enamoró sin darse cuenta Y a él se fue sin despedirse Y nunca más volvió a su lado Y cantamos todos mis men Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Porque te quiero, porque te amo, porque yo Sin ti ya no puedo vivir En pocas palabras Te necesito, carajo Ella era una chiquilla Ella era una chiquilla Y nunca más arriba, la chiquilla Y nunca más volvió a su lado Y ella sola Sola, sola, sola Sola llorando está Una vez más Viendo el retrato de él ¡Cantamos, dice! Sola, ¿eh? Sola, sola Sola, margada está Recordando el ayer Y arriba ¿Dónde está Chocaya? Una Sola Sola el amor Sola el amor Sola el amor A Chocaya ¡Chicos, chicos! ¿Y dónde están los clasiqueros esta noche? Arriba las voces Vamos a cantar una vez más fuerte ¿Cómo dice? A Chocaya dice ¡Cantamos todos, dice! Sola el amor Sola, sola Sola, sola Sola llorando está Una vez más Viendo el retrato de él ¡Cantamos, dice! Sola, sola Sola, sola Sola llorando está ¡Horacio! ¡Recordando el ayer! ¡Sentiendo! 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 ¡Santando! ¡Sentando! ¡En el corazón de Merida! ¡Por uno! ¡Molita! ¡Aquí está! ¡Grupo! ¡Angola! ¡2024! ¿Ahora será la sugerón? ¡Súmase! Quería tus palabras, querí estar contigo ¡Eso sí! Aprendí a creerte, aprendí a besarte ¡Eh! ¡Eh! ¡Vive y más! ¡Y así, Kirus! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ve, tú la vas conmigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ve, cuenta de mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y a otro piérez! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estamos? ¡Viste! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! 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 Creí en tus palabras, creí estar contigo, aprendí a quererte, aprendí a besarte Dime que imagín, que jugabas con mi amor, mi cuenta en mi Y a otro que eres, no a mí, y yo sé, soy buen perdedor Arriba las voces, los invitados, yo voy a ser Arriba las voces, chicos, ya estamos a Choqueña Y yo sé perder, sé perder, soy buen perdedor Ay, cholita, yo no sé cuidar, chicos, dicen Y yo sé perder, sé perder, no te preocupes Arriba las voces, ya tú sabes cómo dicen Y lo ganamos una vez más, ha hecho calladilla Y yo sé perder, soy buen perdedor Y yo sé perder, soy buen perdedor Y yo sé perder, sé perder, no te preocupes Quiembre de amor, chicos Chicos, hey, 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 hey La, 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 la El éxito en el que se llama Paseñita, Paseñita, Paseñita Esto es Andor en vivo Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde canta? ¡Andora! ¿Dónde están las Paseñitas? ¿Dónde? ¿Dónde están las Paseñitas? ¿Dónde? ¿Dónde están las Paseñitas? ¿Dónde? ¡Hacemos el Paseñitas de la Cumbia, 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 Cumbia! Muchachita de ojos tristes Ya no llores tanto El amor es traicionido En el camino Ya no sufras, por favor El amor llegará Ya no sufras, por favor El amor ya vendrá Ya no sufras, por favor El amor llegará Ya no sufras, por favor El amor ya vendrá ¡Ganamos! Y las palmas arriba Las palmas arriba ¡Hey, ey, 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 ey! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Muchachita de ojos tristes Ya no llores tanto El amor es traicionero en el camino Ya no sufras, por favor, el amor llegará Ya no sufras, por favor, el amor ya vendrá Ya no sufras, por favor, el amor llegará Ya no sufras, por favor, el amor ya vendrá Te amaré Para su herida Te amaré Maseñita Te amaré, te amaré Maseñita, te amaré Besaré, besaré Esa boquita, besaré Y para los novios del año Para mi querido Rubi Chumana Este es el éxito de oro Para todas las maseñitas en la chocalla Y lo que andamos fuerte a chocalla dice Te amaré Maseñita Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré Maseñita, te amaré Besaré, besaré Esa boquita, besaré Esa boquita, besaré Esa boquita, besaré Chico ¿Dónde está la linda paseñita? Oye Chomita Y con cariño Para Rudy y Giovanna Y con cariño Para Rudy y Giovanna Rudy y Giovanna Rudy y Giovanna Y te amaré, te amaré Y las formas arriba Hey, hey, hey De abrazos arriba Hey, hey, hey Arriba los cibiteros Hey, hey ¡Que viva los novios! Hey, hey, hey Muchísimas gracias, hombre ¡Wow! Salud mi querido Rudy Y mi querida Giovanna Esta noche Aquí está Angola ¡Pruva el amor! 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 ¡Esto es Angola en vivo! Si en esta noche Dejan Angola поддержhh ¡Pruva el amor! 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 ¡Pru BS! Porque me canta Si me fascinas eso chicos cuando me miran tus lindos ojos quiero teiderte que te dicen yo hablar de amor que te con Harsh Un trote en el corazón Y yo que te pido A mí me miras Y yo que sonrío Como en sonrías Y yo te contigo Tú me deseas Ambos queremos Prueba de amor Y la palma es arriba Y las palmas arriba ¡Viva de amor! 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 Y las palmas arriba ¡Eso! ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Arriba chocalla! ¡Eso! ¡Viva de amor! Como me gusta pensar mirar ¡Pero que bonita! Eres risonía y encantadora, tu rostro tiene tanta ternura, tu cuerpo me hace enloquecer Yo te miro, a mi me dirás, yo te sonrido, yo me sonrido y yo te contento Tú me decías, a vos querés, que gusta, que gusta, que gusta de amor Una vueltecita para ver cómo es, una vueltecita para ver cómo es Y las chicas, 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 muevan, eso, eso, eso Y como me gusta, des a mi mirada, eres risonía y encantadora, tu rostro tiene tanta ternura, tu cuerpo me hace enloquecer Y estas son las linas con el que se Viva el amor, viva el amor, viva el amor, viva el amor, viva el amor Y la palma arriba, eso, arriba la mano, eso, arriba la soltera, eso, eso Es andora, si, si, si señor Y las palmas arriba Ey, ey Y los brazos arriba Y, que, que y arriba el amor Ey, ey Que vivan los novios Sí, ey Aquí están Y con Uds Los internacionales A A Y ANDORA Y las cumbias bolivianas Y las palmas arriba, las palmas arriba No te olvides mujer, no te olvides mujer ¿Qué será que comprendas si quieres? De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer ¿Qué será que comprendas si quieres? De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Hey! 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 ¡Curina! ¡Sagre, distinto, prece, baile, un día fácil ¡Y para la solita! ¡Y aquí me operas así ser! No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Tú me estás traicionando Vélete, distinto, distinto No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Vélete, mí me Shanoré No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando Muevate, muevate, muevate Muevenlo, muevenlo, muevenlo ¡Así! ¡Y la chica, chica! Muevete, muevete, mueven ¡Buenelo, muevenlo, bálenlo, bálenlo! ¡Richo! ¡Mueve! ¡Tina palmas arriba, 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 arriba! ¡Acho calla! Y las palmas arriba, las palmas arriba No te olvides, mujeres, no te olvides, mujeres, quisiera que comprendas, mujeres De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo morir No te olvides, mujeres, no te olvides, mujeres, quisiera que comprendas, mujeres De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo morir ¡Oye, Cholita! ¡Todos! ¡Y este es parecido! ¡Y dónde está Chocaya, nos ayudan a cantar! ¡Ya estamos todos! No sé por qué, conmigo estás jugando No sé por qué, tú me estás traicionando No sé por qué, conmigo estás jugando No sé por qué, tú me estás traicionando ¡Ya, Cholita! ¡Bébete, bébete, bébete! Báilalo, báilalo, báilalo Y las chicas llegan Muévete, muévete, muévete Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo Rico Y las palmas arriba Y los brazos arriba Arriba las solteas Arriba los solteos Y esta noche con mucho barrio Para toda Chocaya Aquí está, ahora El... ¡Vivo! ¡Guau, mira eso! ¡Marco! ¡Ya! Y las palmas arriba Las palmas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Y los... ¡Pase! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Y dónde está la tina? ¡No balances! ¡Por... ¡Tuyosas! Es un puñal de venena ¡Ay, cariño! Mi alma Cuántas huellas has dejado Desde el día en que te fuiste ¡Ahora estarás! ¡Yo me estará! ¡Pise en sus brazos! ¡Muy feliz! ¡Porque me cumplió! ¡Por el tiempo! ¡Por fortuna y orgullo! ¡Lo que te ofrecí! ¡Y lo que te ofrecí! ¡Mi amor y mi vida! ¡Mi amor y mi vida! ¡Lo has despreciado! ¡Ay! ¡Como dice! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ha hecho un cañón! ¡Voce, voce, 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 voce! ¡Ay, ay, ay, eso! ¡No bailen mis vidas! ¡Desgraciado! ¡Como dice! Es un puñal de veneno ¡Ha herido mi alma! ¡Cuántas huellas has dejado Desde el día en que te fuiste ¡Ahora estarás! ¡Que no estarás! ¡No bailes en sus brazos! ¡Un feliz! ¡Soy que te ofrecí! ¡Por tu nadie orgullo! ¡Lo que te ofrecí! ¡Lo que te ofrecí! ¡Mi amor y mi vida! ¡Mi amor y mi vida! ¡Lo has despreciado! ¡Ay! ¡Y me has olvidado! ¡Ola y ser! ¡Orgullosa! ¡Orgullosa! ¡Por dinero de tu dinero! ¡Las solteras! ¡Orgullosa! ¡Orgullosa! ¡Algún día vas a morir! ¡Orgullosa! ¡Orgullosa! ¡Por dinero de tu dinero! ¡Oye! ¡Orgullosa! 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 Por dinero te fuiste yo Para ti Orgullosa, orgullosa Algún día vas a pagar Orgullosa, orgullosa Por dinero te fuiste yo Orgullosa, orgullosa Algún día vas a pagar Oye Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Cholita hermosa Cholita orgullosa Y las palmas arriba ¿Quién te sacó? Se acabó Gracias, gracias, gracias